Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Muy buenas tardes, ciudadano secretario, colegas parlamentarios, por favor indique si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Muy buenas tardes, secretario. Se abre la sesión por favor de electrolacta correspondiente a la sesión de la Comisión Delegada del día primero de noviembre de dos mil veintidós. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión de la Comisión Delegada del día martes primero de noviembre de dos mil veintidós. Presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez. Acta número treinta guión dos mil veintidós. Vista la pandemia mundial por el COVID diecinueve y el necesario asesoramiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo trece, numeral cuatro del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes primero de noviembre de manera remota. Previo anuncio por secretaría de la existencia del coron reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las diez treinta am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berribeiter, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día veinticinco de octubre dos mil veintidós, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Punto de información. Punto único. Situación laboral de los trabajadores petroleros. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Luis Estefany, quien denunció que los trabajadores del complejo Paragonal, tercerizados o contratistas, están financiando con su trabajo porque les cancela en su momento y les deben recursos desde hace más de ocho meses, por lo que a través de la Asamblea Nacional van a hacer denuncias ante el Organismo Internacional del Trabajo. Dijo que van a llevar denuncias ante la OIT porque hasta ahora no hay respuesta para que el retraso de los salarios de los trabajadores, porque los trabajadores con su labor están financiando a la industria petrolera venezolana. Este hecho está ocurriendo también en la refinería El Palito, desde que tomaron las riendas los iraníes, y se calcula que se adeuda con los trabajadores desde noviembre, hacienda hasta aproximadamente 20 millones de dólares, solo en el palito. Agregó que se estima que se le adeuda a más de mil trabajadores, quienes corren con el grave riesgo de depender de un tercero en el pago de sus honorarios acumulados, a lo que a lo largo de los meses de sus trabajos y esfuerzos, lamentablemente los trabajadores están a su suerte. Solamente se reconoce la relación laboral del trabajador con los contratistas, por lo que exigimos a PDVSA que asuma solidariamente estas deudas, porque los trabajadores no pueden estar sujetos a depender de un contratista. De un tercero para recibir un sueldo por su trabajo y temen que pueda recibir el dinero o que las contratistas se vayan con la cabulla en la pata. La presidencia ordenó a secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre el acoso a la libertad de prensa por parte del régimen. Segundo, debate sobre el impacto de la crisis humanitaria compleja en la que la población infantil de Venezuela. Consideración del orden del día. Aprobado. La presidencia ordenó a secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el acoso a la libertad de prensa por parte del régimen. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Sonia Medina, quien denunció que en Venezuela se bloquea el acceso a la información en todos sus formatos, incluso plataformas digitales. Incautan los bienes y persiguen periodistas. Hizo alusión a la conclusión expresada por la sociedad interamericana de prensas, que señala que el régimen venezolano pretende secuestrar, perseguir y matar la prensa libre, siendo la forma más eficaz de debilitar la democracia. A su vez, condena la intensificación de prácticas de persecución, criminalización, judiciación, censura y autocensura ejecutada a través del brazo ejecutor de Conatel, en virtud de instó al Parlamento Legítimo a actuar con la ayuda de las organizaciones internacionales para denunciar y sancionar a los responsables de ejercer persecución contra la prensa libre de Venezuela y reconoció la valentía de los profesionales de la comunicación social venezolana. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Guillermo Palacio, Omar González y Avilio Troconis, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el impacto de la crisis humanitaria compleja en la población infantil de Venezuela. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Oneida Guaype, quien sostuvo que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuando el 10% de la población de un país es susceptible con los niños con disnutrición, la situación es una emergencia. Agregó que en Venezuela el 23% de los menores de seis meses tienen desnutrición aguda o severa, porcentaje que lleva al 40% de los dos primeros años de vida. Este es un periodo que los afecta y puede ser grave o irreversible para el desarrollo del niño. Cada día se agudiza la crisis humanitaria compleja, producto a las malas políticas económicas y de un sistema de miseria. La familia venezolana no tiene como costear el mínimo de alimentación. La falta de políticas públicas dirigidas a los jóvenes y mujeres, estados de embarazo, son nulas. La generación de hoy presenta retrasos en el aparato psicomotoro, condiciones críticas por la ausencia de control y suplementar nutricional. Llamo a la reflexión sobre la situación que está viviendo el futuro del país. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Karin Sandoval, María Teresa Pérez, Dinora Figora y Daeiza Aray, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta, un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma, la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la comisión delegada, el 8 de noviembre de 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobado el acta de leyenda de la comisión delegada, leído obviamente por secretaría, si van a indicarlo con la señal de costumbre. Muchas gracias, secretario diputado. Se considera aprobado el acta de leyenda por secretaría. Por secretario de lectura de la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre el ataque perpetrado por grupos violentos del régimen de Nicolás Maduro a estudiantes de la Universidad de los Andes. Segundo, proyecto de acuerdo que evidencia el incumplimiento de las obligaciones del Tratado de París por parte del régimen y su ilegitimidad para representar a los venezolanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración, la propuesta de orden del día de leyenda por secretaría. No hay consideraciones. Está aprobado entonces el orden del día. Eléctrico tiene el punto, secretario. Primero, debate sobre el ataque perpetrado por grupos violentos del régimen de Nicolás Maduro a estudiantes de la Universidad de los Andes. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretario. Queda la palabra para iniciar el debate de la diputada Miguel Guerrero, prevenida de la diputada Víjese Pí y el diputado William Navarro, ante la diputada Miguel Guerrero. Muy buenos días. Ingeniero Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente interino de Venezuela, mientras exista la usurpación. Directiva de la Comisión Delegada. Respetados colegas diputados de la Asamblea Nacional Legítima, reconocida por la Unión Interparlamentaria Mundial. Señores de los medios de comunicación, ciudadanos venezolanos. Hoy me han concedido el derecho de palabra para tratar un asunto muy delicado. La agresión brutal y sin misericordia a estudiantes de la Universidad de los Andes en el Estado de Mérida. Ha quedado demostrado que los actos cometidos por los colectivos paramilitares del régimen de Nicolás Maduro y sus acólitos constituyen otro más de los tantos ataques crueles y torturas inhumanas ejecutadas en perjuicio de la ciudadanía venezolana. Pareciera no importarle al régimen de Maduro, por lo que se puede apreciar el avance en la Corte Penal Internacional en su contra. Insiste en huir hacia adelante, pretendiendo infundir miedo y sembrar el caos dentro de un sector que debería ser protegido porque constituye el futuro del país, como lo son los estudiantes universitarios. En mi condición de diputada electa en el 2015, durante la Asamblea Nacional por el Estado de Mérida, manifiesto mi repudio y total rechazo contra estos crímenes de lesa humanidad, crímenes que manchan el gentilicio venezolano, crímenes que nos ponen al nivel de las peores dictaduras que la historia ha conocido, como en la Alemania nazi, dictaduras americanas como las de Chile, Uruguay, Argentina, no tiene nombre como definir la cara de gorila que tiene el régimen de Maduro. Nuestra casa de estudio se expresó mediante el remitido del Consejo Universitario de la ULA ante el ataque por parte de grupos irregulares contra estudiantes en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Criminológicas. Igualmente, un grupo de valerosos estudiantes manifestaron frente a la sede del Ministerio Público del Estado de Mérida para exigir respeto a la autonomía en los espacios universitarios, así como los ataques criminales de las hordas chavistas maduristas contra los estudiantes universitarios. Apoyo con todo mi corazón la lucha que mantiene el sector universitario en defensa de los derechos humanos. Apoyo y admiro a aquellos hombres y mujeres que salen a la calle a exigir el acatamiento y cumplimiento de la Constitución Nacional. Desde nuestra fracción de Encuentro Ciudadanos, denunciamos el ataque a nuestras universidades, desde los ataques a los estudiantes, el no permitir un presupuesto digno para su funcionamiento, convirtiéndose en un delito más a la ciudadanía venezolana. Un delito hacia el futuro de nuestra nación. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada Mildred Carrero. Y a la diputada Ligia del Fin. Muy buenos días, señor presidente y compañeros diputados. Una vez más, tenemos que traer al debate la terrible situación que viven nuestros estudiantes universitarios. Nos toca denunciar y repudiar los aberrantes hechos sucedidos el 3 de noviembre en una de las principales universidades y más emblemáticas de nuestro país, la Universidad de los Andes. Régimen asesino de universidades. Esta fue la frase y la verdad absoluta plasmada en la pancarta que alzaron cuatro valientes estudiantes dentro de su alma mater. Ante la visita al Estado de Mérida de uno de los principales autores de la destrucción de nuestra nación, asesino de universidades y, por supuesto, asesino de universitarios, Diosdado Cabello. No nos sorprende el descaro con el que él y todos los representantes del régimen recorren el país y se hacen los ciegos ante la miseria y la tragedia que se vive a diario. Pero sí están atentos a todos aquellos venezolanos impávidos, deseosos de progreso y ganas de luchar por un mejor futuro. A todos aquellos que alzan su voz por amor a Venezuela. Nuevamente violaron la autonomía universitaria, violaron derechos civiles y violaron derechos humanos. A las estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas que protestaban pacíficamente, como lo permite la Constitución y como lo demanda la carrera que estudian. Las golpearon, las insultaron, las maltrataron, les arrancaron las uñas. Y lo peor de todo es que no nos sorprende. No hay ley más que la ley de Lampa que tratan de imponer el régimen a través de sus colectivos armados, que son sus principales representantes, los principales representantes de los valores que tiene esta dictadura. Misógena, asesina, abominante, brutal y atroz. Pero a la ULA y a los venezolanos que aman a su país nos representan hombres y mujeres como Elizabeth Castillo, Leslie Sánchez, Katherine Barrera y Angélica Ángel, que no solo levantaron una pancarta, sino que se mantuvieron firmes y aguerridas. A ellas les envío un abrazo solidario y les digo que me siento orgullosa de ustedes y estoy segura que todos los presentes también lo sienten. Y es que estas chicas se libran a protestar, pero también, a pesar del miedo que sintieron y que pueden seguir sintiendo, valientes siguen denunciando y alzando la voz. A ustedes, muchas gracias. Sabemos que han sido asediadas, amenazadas y por ello queremos dejar claro al gobernador del Estado de Mérida y a Dosdado Cabello que los hacemos responsables de su integridad. Han intentado silenciar a los medios de comunicación, a los estudiantes, a los venezolanos, pero ha quedado demostrado que no lo pueden lograr y en Venezuela y en el mundo se seguirá luchando por la libertad y señalándolos como lo que son, dictadores y asesinos. Nosotros seguimos firmes. Muchas gracias, diputada del fin. Tiene para dar para cumplir este debate el diputado del Estado de Mérida, Williams Dávila. Adelante. Muy buenos días, presidente y demás miembros, colegas de la Comisión Delegada. Una vez más, la barbarie desatada en Mérida, propiciada por fascistas del PSU, que van agloriándose de un acto político el pasado 3 de noviembre que estaban realizando en la Plaza de Toros, por cierto, movilizando más de 600 vehículos con recursos del Estado, lo que ya de por sí es un acto de corrupción, un acto dirigido por Diosado Cabello, primer vicepresidente del PSU, haciendo uso del legítimo derecho humano de la protesta, cuatro mujeres jóvenes que estudian en la Universidad de Los Andes, sacaron una pancarta con las palabras régimen asesino de las universidades, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Máxima Casa de Estudios. La respuesta no se hizo esperar. Una manada de lobos furiosos entró a agredirlas y según una de las jóvenes, le arrancaron las uñas. A otra de las jóvenes, la lesionaron en la muñeca de una de sus manos. Mérida desgraciadamente está en manos del fascismo y el alcalde y gobernador envían colectivos para agredir a los que osan, según ellos, retarlos en su propio terreno. En este caso, enviaron a los fascistas para agredir a Elizabeth Castillo, Leslie Sánchez, Caterina Evarrera y Angélica Ángel. Es un acto de agresión, de barbarie, que configura un acto de mucha gravedad en un contexto político de discriminación y violencia de género que practica este régimen, que estimula por lo demás la violencia y el feminicidio contra las mujeres. Es un ejemplo brutal de la barbarie que desarrolla Nicolás Maduro. Hablar de agresión contra la mujer es una palabra que contiene un mundo de vejaciones, violencias y sufrimiento contra las mujeres. Solo un régimen dirigido por criminales de lesa humanidad puede entender el mundo en que viven. Lo grave de este acto, de este delito, es que en Venezuela el régimen de Maduro no tiene una política de Estado para prevenir, para erradicar la violencia contra las mujeres. Esto que ocurrió en Mérida dentro del contexto de un acto político promovido por el PSUV repite los hechos que ocurrieron en Alemania nazi cuando en 1933 promovieron la noche de los cristales rotos para eliminar a los judíos y acabar con sus negocios en Berlín. Esto es inaceptable porque demuestra la inmensa tolerancia política de un partido político que está en el poder y del Estado que dirige Maduro a la violencia contra las mujeres con las consecuencias de impunidad e injusticia. Es una política de Estado que justifica por lo demás. Aquí hay un ejemplo palpable el expediente que por crímenes de lesa humanidad se lleva en la Corte Penal Internacional ya que este acto de arrancarle las uñas y golpear la muñeca de una joven se inscribe en la violencia de género contra las mujeres se trata de crímenes surgidos de la desigualdad y la discriminación de las relaciones de poder de género. El Estado de Maduro la política de Maduro promueve la inacción y legitima la violencia de género. El Estado que dirige Maduro no mira de lado antes por el contrario es cómplice ya que el PSU es un partido de Estado que según la concepción totalitarista del régimen es uno de los pilares básicos de la institucionalidad del poder público paralelo que existe en Venezuela. En Mérida hubo un acto que pudo haber derivado en feminicidio porque hordas fascistas violentas agrediendo a cuatro jóvenes pudo haber ocasionado una tragedia mucho mayor. Hay tratados internacionales que ponen su atención a la violencia contra las mujeres la convención de Belén do para la convención para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer de 1979 la declaración de la ONU sobre la violencia contra la mujer de 1993 todo esto lo viola el régimen de Maduro. Después se va a pretender reunirse con otros presidentes y decir que en Venezuela existe respeto a los derechos humanos. Los delincuentes actuaron con odio con desprecio a la condición de mujer no tiene ningún tipo de atenuante esta agresión no tiene sentido que cuatro jóvenes salieron a defender su casa de estudio con valentía con coraje porque eso es lo que les queda eso es lo que tienen precisamente para aprender más cosas para poder lograr avanzar con oportunidades dignas en la vida y estos bárbaros llegan a pretender ahogar la protesta de cuatro jóvenes con este acto de agresión contra ellas eso nosotros no lo podemos aceptar porque este es un acto brutal que debe ser investigado y debe ser llevado y elevado a las instancias internacionales a la comisión interamericana de los derechos humanos a la oficina del fiscal de la corte penal internacional elevar esto a la consideración de la comisión de derechos humanos de las naciones unidas a todas las instancias de derechos que tienen la mujer a tener una vida digna en paz y sana nosotros no podemos seguir aceptando este tipo de situaciones que ponen en evidencia que nosotros no tenemos democracia plena en Venezuela que tenemos que seguir luchando en unidad para poder salir de este régimen que yo estoy seguro colegas diputados que con una narrativa valiente con ánimo con fuerza con la emoción que nos da la lucha que nos da la fe y la convicción que lo que estamos haciendo es lo correcto vamos a lograr salir de esta dictadura y que la comunidad internacional vean el ejemplo de la agresión contra estas cuatro jóvenes que aquí no hay ninguna normalización aquí no haya ningún ambiente que garantice promueve y respete los derechos humanos sino que antes por el contrario persiste una política sistemática del régimen de Maduro contra la disidencia opositora sin ningún tipo de respeto a la condición de género y sobre el concepto de discriminación sobre la base de creencias políticas religiosas y porque simplemente practican el odio como herramienta de hegemonía del poder muchísimas gracias diputado David el ataque en medio a estudiantes a jóvenes mujeres universitarios que preparan para el futuro del país hay un reflejo de lo que es esta dictadura que lamentablemente declara el discurso de odio promovido desde el Estado usurpado promovido desde canales del Estado usurpado y con absoluto desparpajo de este régimen un aparato sin precedentes desinformación incluye redes sociales pero también acciones de violencia tras los seguidores de la dictadura son los responsables entonces directos de ataque a estas jóvenes en el Estado medio que tienen el absoluto derecho solamente de mostrar rechazo a una dictadura a la presencia del que se ha dedicado a difamar por cierto a la defensa del Estado en la que también exigir un mejor país con nuestra solidaridad a los estudiantes holandinos también a los estudiantes universitarios de este Parlamento para elevar a la boca para acompañar nuestro deseo de un mejor país de cambio la valentía que han demostrado una y otra vez en nuestros doctores estudiantes que tienen un rol que cumplir en esta etapa de la lucha para nosotros entonces una responsabilidad poder defender a no solamente los estudiantes insisto sino toda una mayoría en un país que se siente de alguna manera vulnerable atacado por ese régimen que hacen todo el discurso de hoy y que ha calado y que se ve reflejado precisamente en acciones de este tipo en contra de jóvenes de mujeres venezolanos que están luchando por un mejor país bueno concluimos este punto del debate y pasamos al segundo punto si voy a darle lectura por favor segundo proyecto de acuerdo que evidencia el incumplimiento de las obligaciones del tratado de parís por parte del régimen y su ilegítima ilegitimidad para representar a los venezolanos es todo ciudadano presidente muchas gracias secretario señor presidente colegas diputados medios de comunicación pueblo de venezuela a propósito de celebrarse la cop 27 cumbre del clima del 6 al 18 de noviembre del 2022 en la ciudad egipcia de shram el 6 no podemos dejar de hacer un llamado de atención sobre la presencia de nicolás maduro quien es contrario a la preocupación y los intereses mundiales por los graves efectos del cambio climático y la preservación del medio ambiente y recursos naturales hoy quien es señalado por grupos ambientalistas ONGs y la legítima asamblea nacional que representamos como el responsable de la destrucción de la selva venezolana en el arco minero la contaminación de ríos y costas por la impericia en la explotación petrolera no tiene las credenciales morales y mucho menos puede asumir compromisos derivados de esta cumbre nicolás maduro representa la antítesis de los valores y la conciencia ecológica y climática del mundo en el último informe de la misión independiente de verificación de hechos de la ONU hizo particular énfasis al ecocidio llevado a cabo en el arco minero la violación sistemática de los derechos humanos y un amplio número de delitos conexos asociados a homicidios etnocidio y desplazamientos forzosos de los pueblos originarios el ecocidio y esquilmado de los recursos minerales y el mal manejo de la industria petrolera se ha convertido en una política de estado Maduro no tiene ni la moral ni la voluntad política para hacer frente a los retos que impone la gravedad del cambio climático en su más profundo cinismo propone alianzas hemisféricas para salvar la amazonía siendo el autor de la destrucción de la selva lluviosa de parques nacionales venezolanos decretados como patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO ante este estado de cosas hoy nos damos cita aquí para generar un precedente que deje clara y firmemente la posición de la única institución que tiene la sustentación constitucional y mantiene integridad democrática en nuestro país como lo es esta asamblea nacional para denunciar nuevamente y ha ido a voz las atrocidades que la cruenta dictadura de Nicolás Maduro comete contra los recursos naturales de Venezuela y el grave impacto que tiene en su preservación y en el cambio climático Maduro no puede seguir formando parte de ningún organismo multilateral ni asistir a cumbres que solo le facilitan un barniz que le permite mostrarse como un estadista preocupado por los asuntos de interés para la humanidad un violador de derechos humanos que llegó a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU donde nunca debió estar como tampoco debió estar en esta cumbre del clima Maduro es un criminal que ha esquirmado los recursos naturales de todos los venezolanos para enriquecerse personalmente junto con su entorno y facilitar materia prima estratégica a estados promotores de terrorismo internacional poniendo en riesgo la seguridad hemisférica ese que hoy se sentó junto a líderes de naciones libres y democráticas es el mismo que atenta contra la biodiversidad la libertad la democracia los derechos humanos y la seguridad y estabilidad hemisférica y que actualmente tiene una orden de captura y es investigado por delitos de lesa humanidad por la corte penal internacional es momento de que la ONU y los demás organismos multilaterales hagan una renovación urgente de sus principios y preceptos políticos y humanistas y comiencen a diseñar mecanismos que permitan frenar regímenes depredadores como el de Nicolás Maduro su pena de pagar las consecuencias universales de sus acciones es todo señor presidente colegas diputados medios de comunicación pueblo de venezuela con la venia de ustedes dirigiré esta intervención a modo de exhortación como representante del pueblo venezolano a la secretaría de la conferencia de las partes del acuerdo de París sobre cambio climático que se realiza actualmente en Egipto al ciudadano Simón Stil y a los representantes de los estados miembros del tratado de París señor Stil y demás representantes de los estados miembros del tratado de París los venezolanos entendemos que estas reuniones hacen seguimiento al cumplimiento del tratado de París y a sus dos objetivos fundamentales la mitigación de los gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global con implacables implicaciones peligrosas para la humanidad y la preparación o adaptación de la humanidad para enfrentar el rigor del cambio climático para llegar a esos dos objetivos se evalúan las metas los planes de los países y sus compromisos hoy se encuentra con ustedes en esta conferencia quien dice representar a los venezolanos y que sostiene contra nuestra voluntad un uso abusivo y criminal del estado en detrimento de los derechos humanos de los venezolanos esto lo ha sostenido así la misión de observación de los hechos de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas derivando una cadena de mando que lo señala a este personaje como responsable de las temáticas de derechos humanos en Venezuela estamos remitiendo con carácter de urgencia este acuerdo que hoy vamos a aprobar los diputados de la Asamblea Nacional para que tengan los elementos científicos y las verdades en manos sobre la inobservancia de los compromisos que deben asumir los Estados miembros para el cumplimiento del Tratado de París la inobservancia de esta advertencia siendo el ambiente un patrimonio global será la inviabilidad de los compromisos del conjunto del Concierto de Naciones el régimen es el principal responsable de la pérdida de las instituciones democráticas y de la institucionalidad ambiental destinada a proteger el bioma de Venezuela considerado este entre los 10 países de mayor biodiversidad del mundo entre los 10 países de mayores reservas de agua dulce y responsable de parte importante de la Amazonía según el informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos de la República Bolivariana de Venezuela se devela una violación sistemática de los derechos humanos fundamentales relacionados con el ambiente y la vida relacionados con la política minera del régimen parte de esta política se evidencia en desplazamientos humanos en violaciones de los derechos de los pueblos originarios destrucción de bioma por uso de mercurio destrucción de bosques dragados de ríos en un área que supera los 111.000 kilómetros cuadrados de territorio que abarcan parte de la Amazonía venezolana la asamblea nacional como garante de los derechos de los venezolanos ha trabajado de forma sostenida y en permanente consulta con la nación en cinco puntos determinantes atender en materia ambiental el lago de Maracaibo el lago de Tacarigua o lago de Valencia el impacto creado por la explotación de refinerías en los espacios marino costeros atención al tratamiento de la quema de gas a la atmósfera la atención de la política minera de la dictadura y el uso de mercurio en el parque nacional Canaima y otras zonas si hablamos entonces de la política petrolera este régimen ha destruido de manera deliberada para saquearlo la empresa PDVSA dejando toda su infraestructura en condiciones de chatarra y vulnerables que provocan derrames de crudo en cuerpos de agua dulce como ríos y morichales en lagos como el de Maracaibo y en las costas de los estados Zulia Falcón Carabobo y Enzoategui la incapacidad para el manejo de las operaciones conlleva la acumulación de coque en las diferentes refinerías y a un exabrupto venteo de gas en la atmósfera colocando Venezuela entre los países de mayor emisión per cápita de gases de efecto invernadero en el mundo siendo país amazónico perdemos la mayor cantidad y a mayor velocidad hectáreas de bosque tal y como lo demuestra un reciente informe del que hablábamos recientemente de la organización civil Clima 21 que indica que entre el 2001 y el 2015 la cobertura forestal total de Venezuela sufrió una disminución de 97.258 hectáreas equivalente a dos veces la superficie del área metropolitana de Caracas y esta cifra fue triplicada en el periodo 2016-2020 a raíz de las diferentes denuncias de la sociedad civil de los Guaraos y de la Asamblea Nacional Venezolana de la UNESCO en el año 2001 resolvió la creación de una misión reactiva para inspeccionar el Parque Nacional Canaima como patrimonio natural de la humanidad estamos por finalizar el año 2022 y esta visita aún no se ha producido y responsabilizamos al régimen del impedimento de que esta visita se realice y de impedir que el apoyo técnico necesario para la restauración del bioma y del ecosistema dañado en un patrimonio que es de la humanidad es por eso que con este acuerdo queremos rechazar la presencia de Nicolás Maduro en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2022 pero más que eso entregarle en sus manos para su conocimiento para su entendimiento y para su quehacer los diferentes informes científicos que corroboran el incumplimiento del régimen de Maduro haciendo representación usurpando el Estado venezolano e incumpliendo los programas y las obligaciones derivadas del Tratado de París pero queremos también a través de esta exhortación indicar la urgencia que tenemos de la visita de la Unesco para que se cumpla lo establecido en su resolución del año 2021 esperamos en Dios que hagan suyas estas verdades y se comprometan junto a los demócratas venezolanos a exigir elecciones libres y justas que nos permitan rescatar la institucionalidad democrática perdida y cumplir con los compromisos asumidos con la humanidad que Dios nos acompañe Muchísimas gracias Muchísimas gracias diputada José le voy a la propuesta proyecto de acuerdo La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la constitución la democracia y el estado de derecho acuerdo que evidencia el incumplimiento de las obligaciones del tratado de París por parte del régimen y su ilegitimidad para representar a los venezolanos considerando que la constitución nacional en su artículo 127 nos compromete a cada generación a proteger el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro estableciendo una obligación intransferible del estado venezolano de proteger el ambiente la diversidad biológica los recursos genéticos los procesos ecológicos los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica que cobra relevancia en venezuela por la abundancia y vulnerabilidad de sus bienes naturales invaluables e insustituibles para la continuación de la vida considerando que venezuela es parte del protocolo de kioto y del acuerdo de parís 2015 adoptó durante la cop 21 de la convención marco de las naciones unidas para el cambio climático por lo que está obligada a participar y contribuir a la mitigación y la adaptación al cambio climático considerando que el régimen de nicolás maduro es el principal responsable de la pérdida de las instituciones democráticas y de la institucionalidad ambiental destinada a proteger el bioma de venezuela considerado entre los 10 países de mayor biodiversidad del mundo entre los 10 países de mayor reserva de agua dulce y responsable de parte importante de la amazonía considerando que el régimen de nicolás maduro ha incumplido todos los acuerdos relacionados con el tratado de parís establecimiento de metas aprobaciones de planes mediciones de gases de efecto de efecto invernadero tal y como se evidencia en el informe compromiso de venezuela con la convención de parís realizado por la academia de ciencias físicas matemáticas y naturales en el año 2021 que fue presentado de forma paralela al emitido por la dictadura en el marco del cop 26 y que representa la realidad de la situación venezolana frente a la propaganda del régimen considerando que según el informe de la misión internacional independiente de la determinación de los derechos sobre la república bolivariana de venezuela se devela la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales relacionados con el ambiente y la vida en relación a la política minera del régimen de Nicolás Maduro por parte de esa política se evidencia en los desplazamientos humanos violaciones de los derechos de los pueblos originarios destrucción del bioma por parte de mercurio destrucción de los bosques y dragados de río en un área que supera los 111 mil kilómetros cuadrados del territorio que abarca parte de la amazonía venezolana constituyendo este informe un indicio importante para la investigación llevada a cabo por la CPI en la situación venezuela considerando que la asamblea nacional como garante de los derechos de los venezolanos ha trabajado de forma sostenida y permanente consulta con la nación en la creación de acciones con el objetivo primero atender la reparación de los daños ambientales en el lago de Maracaibo segundo atender la reparación del lago de Tarigua o lago de Maracaibo tercero atender el impacto creado por la explotación de refinerías a los espacios marinos costeros cuarto atención al tratamiento de la quema de gas a la atmósfera y quinto atención a la política minera de la dictadura y el uso de mercurio en parques nacionales Canaima tal y como se evidencia del informe técnico de la comisión permanente de ambientes recursos naturales y cambio climático del 2020 considerando que la empresa estadal Petróleos de Venezuela S.A. PDVSA ha sido deliberadamente destruida y saqueada por el régimen dejando toda su infraestructura en condiciones de vulnerabilidad que provoca derrames de crudo en cuerpos de agua dulce como ríos en los lagos como el de Maracaibo y las costas del estado Zulia Falcón Carabobo y Anzuategui la incapacidad para el manejo de las operaciones conlleva a la acumulación de coque en las diferentes refinerías y una exabrupto venteo de gas a la atmósfera colocando a Venezuela entre los países de mayor emisión per capital de gases de efecto invernadero en el mundo considerando que Venezuela es el país amazónico que pierde la mayor cantidad y a mayor velocidad hectáreas de bosque disminuyendo nuestra capacidad para absorber gases de efecto invernadero proteger las cuencas y los parques nacionales esto según la evidencia un informe de la ONG Clima 21 en el año 2022 en la cual entre otras cosas devela que en el periodo comprendido entre el 2001 y 2015 la cobertura forestal total en Venezuela sufrió una disminución anual de 97.258 hectáreas equivalente a dos veces la superficie del área metropolitana de Caracas y esta cifra fue triplicada en el periodo 2016-2020 considerando que a raíz de las diferentes denuncias de la sociedad civil y la asamblea nacional venezolano la UNESCO en el año 2021 resolvió la creación de una misión reactiva encargada de inspeccionar el Parque Nacional Canaima como patrimonio natural de la humanidad evaluar la depredación y destructiva activa minera así como acompañar los esfuerzos para erradicar la minería restaurar las áreas dañadas y conservar el patrimonio sin que hasta esta fecha el régimen haya permitido dicha visita esta situación ha acentuado los daños al patrimonio natural de los venezolanos tal y como se desprende en el informe actuación de la situación de la minería aurífera en el Parque Nacional Canaima sitio de patrimonio mundial publicado por la SOS Orinoco en el 2022 acuerda primero rechazar la presencia de Nicolás Maduro en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2022 como supuesto representante de Venezuela advirtiendo que los acuerdos que realice Nicolás Maduro Moro en representación de la república son actos nulos pues no tiene facultad para endeudar o adquirir recursos de cualquier índole o administrar los en nombre de la república siendo ello así se advierte a quienes participen en estas acciones que estarán colaborando a financiar acciones delictivas como la actuación de grupos armados al margen de la ley y estimular la explotación y discriminación de medios ambientales y el tráfico no regulado de minerales y componentes constituyéndose en un atentado a los derechos humanos segundo remitir de manera urgente este acuerdo y los informes en la mencionada a la secretaría de la cumbre de líderes mundiales de la conferencia de las naciones unidas sobre el cambio climático 2022 así como los países miembros del tratado de parís tercero reiterar la urgencia de la visita por parte de la unesco para la constatación previa a la conformación de un equipo técnico de acompañantes para los daños ambientales producidos tanto en el parque nacional canaima como en otros ambientes de interés para la nación y para la humanidad cuarto hasta tanto se restituya la democracia en el país y se relegitimen las instituciones en especial el ministerio responsable del ambiente y los recursos naturales los legítimos representantes de la república impulsarán y acompañarán las acciones necesarias para asegurar la protección de las comunidades en riesgo y especialmente los pueblos y comunidades indígenas en los espacios naturales afectados por las acciones ilícitas y criminales de la dictadura así como las acciones necesarias para cumplir con los tratados acuerdos y protocolos vinculados a la protección de la biodiversidad y los cambios climáticos procurar la inserción del país en los modelos de economía verde y sustentables quinto a fin de asegurar la protección del medio ambiente la biodiversidad y las comunidades de nuestro país se ratifica lo establecido en el acuerdo de acción política para proteger el activo ambiental de Venezuela en fecha 27 de abril 2021 en este sentido se instruye al cuerpo diplomático y demás representantes del gobierno encargado para primero representar a Venezuela en las distintas cumbres y reuniones preparatorias donde se debata la acción por el clima y se expongan los peligros en los que se encuentra nuestro patrimonio ambiental segundo realizar las gestiones necesarias para que Venezuela pueda optar a los programas de asistencia y de financiamiento para los convenios y patrimonios ambientales y la inserción en los modelos de economía verde o sustentables tercero realizar las gestiones necesarias para la suscripción y ratificación de los tratados al marco de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático sexto dar publicidad al presente acuerdo séptimo dado firmado y sellado en sesión en línea de la asamblea nacional celebrada por decisión de la junta directiva y de conformidad con lo previsto en el artículo trece numeral cuatro y cincuenta y seis última parte del reglamento interior y de debate de la asamblea nacional en razón de la usurpación que la dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del palacio legislativo a los ocho días del mes de noviembre del dos mil veintidós año doscientos once de la independencia y ciento sesenta y tres de la federación juan gerardo guaidó márquez presidente de la asamblea nacional juan pablo guanipa primer vicepresidente carlos eduardo verdiveita segundo vicepresidente jose antonio figueredo secretario es todo ciudadano presidente gracias secretario los diputados y diputadas que estén de puerta por el proyecto de acuerdo que vince el movimiento de la dictadura con el tratado de parís y su legitimidad para representar a venezuela y a los venezolanos obviamente que acaba de ser leído por secretaria por favor con la señal de costumbre muchas gracias diputadas y diputados se considera aprobado por unanimidad de acuerdo debido por secretaria y con esto concluimos la materia por lo que fue convocada la sesión del día de hoy la levantamos y convocamos para el próximo marzo gracias diputadas diputadas este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la venezuela que todos queremos capitolio tv